Vamos a ver los goles, fueron 4 en el partido. A los 3 minutos, aquí está la muy buena jugada, la apertura para Osmar Ferreira, el toque de Fredes, Independiente 1, River 0. A los 21 minutos, responde Bottinelli con este cabezazo, lo dejan solo, no sale Navarro, cabecea cómodo, 1 a 1, Independiente y River. A los 15 minutos, una muy buena jugada de Villalba, centro rechazo, miren como le pega Sánchez. Lo deja sin ninguna chance al arquero y River ganaba 2 a 1, pero llega la justicia, Batión, el toque desde el piso de Galeano, entraba con Farías, Independiente y River empataron 2 a 2.